Estimados pasajeros, bienvenidos a Ibiza. Nos dirigimos a la terminal del aeropuerto. Por favor, no se levanten hasta que el avión se haya parado y las luces de cinturones se hayan apagado. Les recordamos que todo lo de dispositivos electrónicos deben permanecer desconectados o con el modo avión activado hasta la apertura de puertas. Tengan cuidado al abrir los maneteros y comprueben que no olvidan nada a bordo. Les recordamos que no está permitido fumar ni el uso de cigarrillos electrónicos. Ha sido un placer acompañarles durante el vuelo. Gracias por confiar en Iberia Regional. El aeropuerto, Ibiza, Espanol, Lending. El aeropuerto, Iberia, Espanol, Iberia, Espanol, Iberia, Espanol, Iberia, Espanol. El aeropuerto, Iberia, Espanol, 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 Iberia, Espanol ¡Gracias! Esa es también, Ibiza, en España, en España. ¡Gracias! ¡Gracias!